Hola chicos, bienvenidos a un make-up el último de este año he tenido fuerzas para hacer un make-up ahora, vamos a ver, vamos a hacer un make-up todo de Magic Studio no es colaboración ni nada, así que vamos a ver qué tal me voy a echar el Accord Perfect bueno, Accord Perfect, este que es color, My Perfect Color de mate y así y bueno, tampoco es para hacer con nada sin más y pues vamos a ello y espero que os guste el super make-up que voy a hacer ahora lo que sí necesito a ver aquí, la esponja para darme bien al maquillaje no veo nada voy a usar el espejo maravilloso espejo sé que tengo que mirar para ahí pero es que no veo no estoy ciega, lo que pasa es que son los nervios vale aprovechamos lo que hay del producto en la esponja vamos a echar no todo, por favor vale vale estamos aquí aquí vale pues vamos a darnos toquecitos que esto es mi vida lo he hecho así pero bueno vamos a intentar hacerlo como la gente lo hace generalmente el momento he tenido la base hemos dicho guay parece que tengo, parezco un fantasma, ahora vamos a echar el corrector, ya tenemos la base puesta, y ahora vamos a echarnos el corrector, un momentito que voy a limpiar un poco el espejo, que se me ha manchado, un poco de ASMR, vale, ahora el corrector, este de Easy, sí, parís, luego ya me diréis vuestra opinión sobre cómo me estoy maquillando últimamente, ahora sí, empezamos con los productos de Easy Paris, que venían en un sitio, no sé cómo decir, esto es para los ojos, vamos a ponernos azul, vamos a ponernos azul, vamos a ponernos azul, vamos a ponernos azul, no sé cómo se me ha ¡Gracias! Y ahora, en el otro ojo. Aquí tenemos el exceso de maquillaje. A ver, voy a colocar. Vale. Con este lado. Vale. Y ahora, pues, de este color también. Vale. Vamos a usar otra vez el mismo. A ver qué tal queda. No sé dónde lo he dejado. Aquí. Tampoco se nota mucho, ¿no? Joder, me he puesto aquí. Son los... Ahora. No sé cómo me va a salir. Tampoco soy yo aquí una experta maquillaje. Mira, mira, mira. Este ya está quedando... El contraste del naranja con el naranja o qué color sea este. El video va a ser todo larguito. Calculo. No sé qué tal. No sé qué tal. Y, bueno... Calculación de... De un lado a otro. pues listo esto es un polulado ahora nos vamos a dar un poco de dorado como es navidad pues para darnos un poco de de luz si, esto es un pincel pero bueno, vale para para todo vamos a difuminar todo aquí difuminamos todo gracias 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 Y ya está. Es improvisado, ¿vale? Vamos a peinarnos las cejas. Que me compré un producto. De estos. Me hacía ilusión que tenía esto. Me hacía ilusión que tenía esto. Me hacía elusión que tenía esto. Me hacía elusión que tenía esto. Me hacía elusión que tenía esto. Y ahora vamos a perfilar los labios. Que ya él le ha ido a la derecha, pero bueno. 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 Vale. Y ahora notamos el producto. Bien. No está mal. No está mal. No. 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 No está mal. 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 No os riáis, vale Más o menos Si me ha dormido el pie Y ahora el colorete Ay Ay Más o menos así el exceso del esto de maquillaje bueno del colorete fallos técnicos quitamos el exceso aquí también quitamos el exceso vale yo creo que ya hemos terminado pero igual es un poco un poco demasiado este el colorete que me he echado un poco pero bueno todavía estoy desentrenada a ver voy a quitar vale yo creo que así me había estado guapa chicos a ver vamos a hacernos un peinado también bueno yo creo que así con el pelo suelto sí que tengo el el gavio del ojo mal hecho super largo la verdad esto tengo que mejorarlo un momento chicos vale vamos a ver que tal nos nos queda peor todavía bueno vamos a tener esta este palillo ahí vale el plan gordo espero que os haya gustado vale este ha sido el make up de último de este año y nada pues que lo paséis bien las fiestas y feliz año nuevo y esas cosas acabo de darme cuenta de que me faltan las de rímel lo mejor lo dejo para la última es que no me da la vida de acordarme de todo bueno es que tampoco se me notan mucho las cejas o las cejas el rímel que mal pulso tengo son los nervios del directo del directo haciéndome esto soy un desastre pero bueno ya está todo perfecto el resto de heidi todavía quitaría un poco más es que es una pasada vale vale creo que así haría más o menos pero ya va ¿qué te has hecho? vale sí, sí lo estoy viendo yo aquí ¿qué te has hecho? ¿qué te has hecho? ¿qué te has hecho? ¿qué te has hecho?